Música Siempre que me decían horrible, oye por la calle me iba corriendo a mi casa no fue una cosa muy fácil para mí de lidiar que mucha gente aún me reconoce y siempre con mucho cariño, me saludan son palabras muy lindas las que recibo gracias al personaje Música Música Todos la recordamos como la tierna Monchi, la bebé de la exitosa serie de Pataclown Montserrat Bruguet es una actriz muy querida con más de 25 años en el mundo artístico realizando trabajos en la televisión, teatro y cine su debut actoral se produjo en 1984 en la telenovela juvenil Carmin pero sería en 1997 que el nombre de Monchi se hizo más conocido con la serie Pataclown y en ese taller culminó en una obra de teatro que se llamó Pataclown en la ciudad y ahí surgió pues un éxito muy grande de la obra de teatro que nos impresionó que nos impresionó realmente a todos pero básicamente todo partió de un taller de experimentar con el clown de saber qué cosa era porque casi todos veníamos de del mundo del teatro o de la tele también para Monchi no fue nada fácil encontrar a su personaje de clown ella como los otros actores de la serie tenían que experimentar lo nuevo de hacer clown ya que la mayoría de ellos eran actores de teatro o de televisión para mí era como un poco difícil entrar en eso y le pedí a Yuli si podía probar alguna voz y a partir de la voz empezó a surgir un personaje de bebé de bebé clown y cómo olvidar la icónica frase de la bebé Pataclown El Horrible Oye que hizo que las personas la reconocieran más por esa frase que por Monchi Bueno, en realidad nunca me gustó mucho siempre que me decían Horrible Oye por la calle me iba corriendo a mi casa no fue una cosa muy fácil para mí de lidiar tanto es así que imagínate Pataclown duró mucho tiempo en la tele pero yo a los nueve meses me salí Luego de nueve años de haber dejado al personaje Monchi la bebé regresó en la serie del Santo Convento Sí, regresé algunos capítulos no mucho en realidad porque el Santo Convento eran más que nada las tres monjitas y con Armando pero divertido en realidad como chamba fue fue bonito también trabajar con otras clowns tan talentosas y reconciliarme con mi clown que yo lo había dejado todo el tiempo que estuve fuera Montserrat Montserrat nos cuenta que una de las cosas más complicadas de trabajar en el mundo del teatro y la actuación es no poder compartir tantos momentos familiares Tal vez perderme cosas familiares hasta la muerte de mi abuela que estaba grabando un capítulo de Pataclown en Nazca y me tuve que venir en bus y ir con las justas cuando ya estaban enterrándola o sea cosas así que a veces por la actuación como dicen la función debe continuar pero hay cosas familiares que sí da mucha pena perderse tras 20 años de haber finalizado la serie de Pataclown la revista Cosas logró juntar a todos los personajes para realizar una sesión de fotos reencontrarnos fue hermoso no nos veíamos realmente juntos como 35 años o como sé 30, 25 no sé un montón de años y este fue súper divertida esa sesión o sea fue como wow nuevamente el mismo humor de todos y todos juntos ¿no? Ahora en la madurez de su carrera pero con el mismo talento de siempre Montserrat Bruguet llegará este 12 de octubre en la nueva obra teatral titulada Celestina Celestina que es especialista en en cosas de amores y en lograr lo que quiera entonces entonces contratan a esta mujer que es una una dueña de un prostíbulo y y es este además bruja hechicera ¿no? una mujer así que se las sabes todas para ganar dinero que es lo que más le importa porque es muy este engurrienta ¿no? pasan muchísimas cosas se convierte en una tragedia es una tragicomedia sin duda cada vez que veamos una nariz roja nos llenaremos de nostalgia y reiremos recordando los mejores momentos que marcaron nuestra infancia al lado de una bebé singular que con algunas travesuras nos alegraba el corazón ¡Gracias por ver el video!